Saludos cordiales. Como parte de nuestra responsabilidad como Junta de Gobierno hacia los angremiados, es mantenerlos informados con relación al quehacer del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica. Por eso, les presento la rendición de cuentas correspondiente al mes de febrero del 2024. Entregamos los resultados de la primera convocatoria del presente año del examen de conocimientos médicos de Costa Rica, EcomCR. 350 de 641 egresados de medicina que hicieron el examen lo aprobaron, lo que equivale a un promedio de aprobación del 55%. Esta cifra supera el 26% registrado los resultados de la primera convocatoria oficial realizada en agosto del 2023. Recordemos que el EcomCR tiene como objetivo mejorar la calidad de los profesionales y garantizarle a la población que los futuros médicos cuentan con los conocimientos básicos necesarios para brindar la mejor atención. Para la Junta de Gobierno, la educación médica continua es uno de nuestros pilares de trabajo. Durante este mes, la Dirección Científico-Docente realizó 10 cursos en los que se logró impactar a 600 médicos de todas las horas del país e inclusive agremiados que están fuera de Costa Rica. Asimismo, dentro del Programa de Educación de la Dirección Científico-Docente, a febrero de este año se encuentran activos más de 100 cursos avalados e impartidos por entidades prestadoras de educación. Con el propósito que los costarricenses conozcan más a fondo de las enfermedades recurrentes en el país, este mes dimos inicio con un nuevo año del Programa de la Voz Científica. Un espacio de charlas virtuales que se transmite en el perfil de Facebook del Colegio de Médicos y Cirujanos. Es un programa mensual que consiste en el desarrollo de temáticas de salud a cargo de especialistas en la materia y dirigidas a la población. Muchas gracias.